¿Qué es el amor de Dios que se manifiesta en el Niño Jesús, en la Virgen y en San José? Aposta también por tu familia, cree en que podés sanar los vínculos y recrearlos y aposta por nuestra patria argentina, cree en tus hermanos, no excluyas de tu corazón a nadie. Si nos unimos vamos a poder inaugurar un tiempo nuevo en nuestra patria. ¿Nos podrá enviar sus bendiciones? Que el Señor los bendiga, los proteja, que el Señor desde la cuna de Belén nos convierta en apostadores en favor de la Virgen.